buenos días amigos queridos amigos como están todos espero todos estén muy bien el día de hoy vamos a hacer un vídeo bien completo de cómo vamos a centrar la aguja con el centro del plato cuando me refiero al centro del plato me refiero a este plato a este plato qué tan importante es esto bueno si la aguja no está en el centro del plato no podemos poner a tiempo la máquina la máquina va a partir agujas a cada rato evidentemente si logra pasar o sea el huequito es así cero vulgaridades que yo los conozco ustedes el huequito es así tiene que pasar exactamente por el medio es posible que esté de un lado y esté pasando y no rompe en plano por ejemplo pero cuando tú lo pones en gorra la aguja es flexible y se mueve si no está en el centro del plato cuando está bajando así que perfora la gorra se mueve un poquito pan y parte esta máquina barudan es como año 95 la compré a cinco años para me ha dado mucho problema es esto normal totalmente normal si tú de a un carro parado cinco años a medida que lo vayan rodando van saliendo problemas qué pasa ya yo conozco la máquina realmente conozco todas las mamás la mayor la gran mayoría de las máquinas arreglado y aprendido entonces esto es súper súper importante entonces pasa esto es muy común no es muy común pasa poco pero me imagino que por el mismo proceso o de repente si la cabeza se tranca o si hay un nudo muy fuerte y se jala se puede rodar eso tiene para ajustarlo dependiendo si la máquina es multicabezal por medio de encorder si la máquina es single head o de una sola cabeza este lo vamos a hacer por medio es más mecánico ya vamos a ver vamos a hacerlo en tres distintas máquinas vamos a hacerlo en una brother vamos a hacerlo en una barudan y vamos a hacerlo en una tajima yo creo que ya con estas tres nos bandeamos y podemos hacerlo nuestras máquinas generalmente las máquinas chinas son copia de tajima a nivel mecánico de por si las partes que yo compro los repuestos que yo compro en china para tajima al lado sale máquinas marca china fe ya y otras barcas por ejemplo entonces usan los mismos repuestos no la misma calidad evidentemente pero más o menos las máquinas chinas imitan a las máquinas tajima entonces bueno el problema que tengo con esto no vamos a ir viendo más o menos lo que pasó yo no me ha dado cuenta la puse en tiempo y no me ha dado cuenta pero dice que se robó después no piense ustedes aquí ve piense usted aquí yo estoy bajando acá mire esto es ahí está pasando si ven pero ahí no está en el medio me entiende entonces cuando estoy bordando en plano no pasa nada si ven que está como de un lado acercar un poquito más mira esto si ves entonces qué pasa cuando estoy en gorra parte y parte y parte y parte y parte entonces me está volviendo loco y como yo no puedo tener y menos esta máquina que es de las máquinas que utilizo para bordado 3d entonces dije bueno nada vamos a desarmar y así aprovechamos a veces no me da tiempo hacer los vídeos porque estoy trabajando y trabajando y trabajando y trabajando gracias a dios a la virgen que tengo trabajo y a mi esfuerzo entonces nada lo que vamos a hacer vamos a estar más fastidioso bueno en broder también medio fastidioso para desarmar ya ésta la tengo desarmada entonces que quite aquí quitamos estos dos tornillos de acá quitamos estos dos tornillos de acá vamos a remover esta cabecita vamos a remover esa cabeza y estos son los famosos tornillos estos dos tornillos que están aquí estos dos entonces nosotros estamos acá vamos a robar coser ok ahí le di coser vamos a pasarlo vamos a pasarlo a otro hilo para que vean pero ahí está en el hilo 9 si lo bajamos vamos a bajarlo del hilo 9 aquí a ver dónde está la aguja ok mírala y ahí está entonces ahí la tenemos en busca una silla para poder grabar con ustedes ok mira aquí grabamos así mira cómo está de un ladito entonces lo que vamos a hacer es vamos a aflojar estos dos tornillos aquí aflojo ya yo los tenía medio flojito ok aquí ya los tengo flojos entonces una vez que ya yo los tengo flojos fíjense ustedes esta belleza entonces una vez que los tengo flojos subo acá y mira aquí me permite moverla si la ven mira entonces lo vamos a poner en el centro ahí está en el centro y vamos a apretar porque ahí ya apreté uno vamos por el otro aprieten ator que no revienta en tornillo acá tenemos que dentro del medio vamos a coser y que son así porque atrás lo tengo ok tenemos vamos a cambiar de aguja y vamos a vamos a chequear otra aguja ok vamos acá aguja número 5 vamos a bajar a ver si está en el medio para corroborar que ya hicimos el trabajo si vemos muy bien aprendiendo con gabriel el entonces aquí graduamos de izquierda a derecha para graduar este no lo voy a hacer para graduar de adelante a atrás tenemos un tornillo allen aquí abajo lo que pasa ese tornillo que está ahí esta verga no se ve mira ese tornillo que está ahí este ya te voy a decir así que no voy a desarmar esto donde está ya me ubicarlo míralo aquí mira la llave mira la llave ese tornillo que está ahí abajo se quita esta tapa se afloja y ella no se va a mover para adelante y para atrás movemos en el centro y apretamos muy bien ahora vamos con tajima muy bien vamos con tajima ya quite esta parte de atrás ya quite esta tapa en tajima donde están los tornillos vamos a prender esta máquina un momentico ok vamos a poner a coser o se puede se quedó pegada cose mija ahí va mira ya se va a parar ok estamos listos señores vamos vamos ok vámonos para acá mira los tornillitos allá atrás cuáles son los tornillitos estas bellezas que están aquí mira entonces lo que vamos a hacer vamos a apagarla porque esta no me deja girarla con la máquina prendida vamos a apagarla a ver a ver a seguir a ver mira entonces entonces vamos con el mismo procedimiento la tengo en la aguja número uno cierto vamos a bajar aquí en la pole y ya ok aquí tenemos acá subimos ay no te subas fastidiosa mira subimos aquí si ven ahí está en el centro pero voy a aflojar los tornillitos vamos a aflojar aquí un poquito acá y vamos a aflojar acá no se sacan los tornillos solo se afloja entonces ahí ya los aflojamos vea voy a dejar el tornillo voy a dejar uno la llave puesta aquí para ir apretando a medida que vaya haciendo el trabajo entonces mira aquí abajo ya están flojos vea mira mira como mira como si yo la muevo así mira mira ya mira como se mueve ahí me deja moverlo izquierda a derecha izquierda a derecha mira si ven ok lo pongo en el centro del plato que ahí lo tengo muy bien ahí estoy apretando ya estoy apretando listo ya apreté vamos a apretar el otro ok este es el más fastidioso el de izquierda a derecha mira aquí lo tenemos muy bien ahora si cambia vamos a voy a prender la máquina para cambiar a otro y este también tiene el tornillo mira el tornillito allá abajo es este tornillito que está acá es el de adelante y el de atrás se afloja se saca esta tapita se afloja un poquito y empuja hacia adelante y hacia atrás ese es más fácil y más no hay que quitar tanto aquí tenemos esto vamos a ponerlo a coser ok vamos a cambiarle de color para otro hilo vamos a ponerle el hilo número 15 se trae se trae cola ¿sabes por qué? ay juega de puta no te traes que tengo el plástico aquí puesto ya y el plástico este ahí suelto mira ahí va a empezar a coser vamos a apagar la máquina que tenía el plástico ahí vamos a apagarla bajamos aquí se me cayó un tornillo porque te cae bajamos aquí y vemos acá donde no te quites no te quites que grabar solo no es fácil hermano pero todo lo hago por ustedes por el amor y por el cariño que me han dado por el apoyo lo que me falta es mira ahí está en todo el medio mira si la ves lo pudiera poner hasta un poquito más hacia el lado derecho pero ahí está bien ahí no me va a joder ahí no me va a joder Tajima es campeona por verdad yo lo que mejor desborre en estas máquinas ok ya tenemos Tajima listo vamos con la última máquina que es brother ni siquiera es brother es baby lock pero es la misma verga mira esta nuevecita esta máquina la voy a vender si estás interesado sin bastidor de gorra y sin mesa en cuatro mil dólares te doy un año de garantía si estás interesado mira la acabo de comprar mira como está sequita nuevecita nunca la habían abierto la voy a lubricar todo voy a ponerla a tiempo ok 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 entonces aquí vamos vamos a ver que se me cayó esto ok mira hay este tornillo que está aquí y este otro que está aquí si lo ven ok vamos bajando acá vamos a bajar la poleguilla aquí muy bien subimos ve ey ese no está en el medio me encanta porque voy a hacer el trabajo de una vez ves se hace ese trabajillo de una vez la tajima está en el medio mira acá está a verga contigo hermano es que estoy grabando no te muero no me dejes mal mira mira dónde está eso mira dónde está eso no podemos poner la máquina en tiempo con esa aguja así esa aguja bordando gorra me revienta entonces qué voy a hacer vamos a aflojar los dos tornillos solo aflojar los señores solo aflojar no los quiten ni los aprieten mucho que mira que he visto gente que revienta esos tornillos y se quedan adentro saluda mauricio que a mauricio le pasó eso vamos a aflojar un poquito nada más un poquitico ahí ya aflojé vamos a aflojar este muy bien vamos a dejarlo aquí para poder apretar vamos a bajar acá vamos a buscar la silla entonces ya está aflojo queridos ya está aflojo mira ya está aflojo entonces mira mira esto aquí mira mira que torcido está esto entonces mira mírame esta belleza evidentemente la máquina pierde el tiempo aquí pues ya la aguja no está en el mismo sitio ni en la misma parada entonces siempre que hagamos este procedimiento hay que poner la máquina a tiempo de nuevo ahora no sabes cómo ponerla a tiempo busque en mis videos cómo poner a tiempo una máquina abordadora ahí está lista apretamos ya déjame chequear que este viento no está bien ok ya ahí está ok ahí estamos ya estamos listos apretando a tor que no reviente la máquina que después no veo llorando que rompieron el tornillo estamos listos bebé para ver cómo quedó estamos listos bebé una belleza vale una belleza vale entonces dónde está el tornillo para adelante y para atrás míralo aquí déjame míralo aquí lo ves lo ves aquí quitas la quitas la donde quedan los hilos la alfombra esta base afloja acá mueve para adelante y para atrás y resuelves este problema señoras y señores espero que les haya servido el video si van a poner la máquina a tiempo si van a poner la máquina a tiempo repito vean que la aguja está en el centro del plato si tienes una máquina de varias cabezas no la vas a mover así perdón que esto está torcido que pasa la máquina de varias cabezas funciona con un encorder el encorder es un circulito que tiene unas rayitas entonces que vamos a hacer el encorder para en el punto cero y se pone la aguja en el medio si eso se desvía que vamos a hacer vamos a mover el encorder donde está el encorder que es la ruedita está pegada al motor que hace los cambios de las agujas vamos vamos a aflojarlo manteniendo el encorder en el mismo lugar donde está bajamos la aguja y vamos aflojando el tornillo para mover el motor hasta que se entre sin mover el encorder ese video lo tengo que hacer le dije a Camilo a mi amigo Camilo que lo íbamos a hacer en el taller de él porque yo no tengo máquinas multicabezales pero es ajustando el encorder que lo ponemos en el medio porque las máquinas de varias cabezas tienen un encorder que es lo que le dice a la máquina que se pare en el medio este que más espero que no se me haya olvidado nada si es la primera vez que me ves y el video te sirvió suscríbete es la única manera que me puedas ayudar no tienes que pagar absolutamente nada y permites que yo siga subiendo contenido me motive y sigamos en este proyecto que ha ido creciendo super rápido los quiero muchísimo nos vemos pronto con un próximo video muchísimas gracias